Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy Horóscopo Pisis bajo la influencia de Plutón en Capricornio del 2017 al 2023 Viene antecedido por supuesto de esta carta de la Emperatriz Y por supuesto una carta muy importante como la de la búsqueda La astrología de la tierra certifica lo que dice la astrología de los cielos Y hablando de la astrología de los cielos les voy a dar Voy a compartir con ustedes ciertos aspectos astrológicos que me gustan mucho 2019, esto ocurrirá en 2019 Saturno conjunción Plutón Así como el que se entierra a la orilla de la playa Tú buscarás momentos de alegría personal Plutón en Capricornio Prepararse serenamente para enfrentar los retos laborales Será una característica que asumirás con serenidad personal Plutón en Casa 12 Un corazón brillando en luz Emergerá de ti para que puedas extender tu mano a todo aquello que así lo requiera Hoy sí, les puedo decir, me siento muy feliz Y me siento súper alegre Lo comparto con ustedes Ahorita una hermosa dama me decía Un comentario muy bonito en YouTube Felicito a esta dama Me decía que todos los días Escucha mi oroco porque lo que digo es verdad La felicito porque es Parte de mi familia en luz Esta dama de nombre Un nombre bien bonito Una dama Con un nombre muy bonito Me dice eso en YouTube Bueno, me gusta mucho Sé que le respondí que eres una dama Que tú también Le estoy respondiendo aquí Bendiciones al ser una mujer de luz Tus manos y corazón Irradiarán luz de esperanza Para cuidar y atender a los más necesitados ¿Ok? A los más necesitados De ti Gracias por ser parte de mi familia de luz Gracias a todas y todos los que son Cada vez más Los que son parte de mi familia de luz Porque de eso se trata ¿Ok? De alguna manera, amigas, amigos Pisces Ahora sí, Pisces La influencia de Plutón en Capricornio Resumido en estas dos cartas 2017 al 2023 En la Emperatriz Y la Carta de la Búsqueda Pisces Te habla la Búsqueda Aun cuando llegues Lleguen los cuervos al camino que transitas Y ese camino El camino será para ti como un bosque resplandeciente En el cual te sientes verdaderamente cómodo Ahora te habla la Emperatriz Pisces Los cuervos serán apartados del camino Porque tú has sabido decidir el camino adecuado Excelente, Pisces Excelente, Pisces Ese fotoróscopo Vamos ahora con el mensaje esperado Mensaje Star Wars El General Grievous Cita textual de Wikipedia El General Grievous Fue el supremo comandante militar Fue el supremo comandante militar Si señor El 3 de basto Nos habla de él Quizás está haciendo referencia A su Él utiliza Si lo analizas bien Cuando él utiliza sus sables Forma como una especie de aspa de helicóptero Y quizás eso es lo que nos está diciendo El 3 de basto De lo que Ahora bien Ahora bien Quizás también el mago nos habla Un poco Porque esta carta nos viene a decir Es más que todo Estoy viendo que está señalando la luz De esta parte Del poder que tenían sus sables Al girarlos De hecho Obi-Wan Kenobi Le tocó enfrentar al General Grievous Y fue algo verdaderamente impactante Ver ese movimiento de círculos Que generaba el General Grievous Con esa potencia Que parecía un motor tremendo Ok Entonces De alguna manera Algunas características Del lado oscuro Del General Grievous Que están presentes Que han estado presentes En la posmodernidad Y están presentes En la transmodernidad Es Fíjense lo que dice aquí Su parte temible Destructiva Ok Y exterminadora Ok Y de alguna manera Su ego Al guardar cada uno Y cada uno De los sables De luz Como parte De sus trofeos De guerra De alguna manera Son características Que están presentes En la transmodernidad Cuando muchas personas Utilizan Utilizan Este ecosistema De cierta forma De la transmodernidad De la transmodernidad De la transmodernidad De la transmodernidad Va a intervenir Va a intervenir Seguramente en la biomodernidad La neurociencia Con la robótica Al unirse Lo que se denominaría Este Esa biomodernidad Esa inteligencia Y se va a crear Una nueva forma De inteligencia Seguramente Con el apoyo De la inteligencia artificial Para ayudarnos A planificar Mejor En función De mantener 80% De naturaleza 20% De civilización Así amigas Amigos De alguna manera Quiero decirles El mensaje Del maestro Buda El maestro Buda Brilla Para Las naciones Del mundo Con su flor de loto Y también La madre celestial Viene hoy A levantarnos Con su mano Bendecida A los cielos Recuerden Amigas Amigos Este fue El horóscopo Enrique Hoy muy felices Muy alegres De corazón Brillando en luz Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos